Los chicos de esa usa el eje, he pasado por aquí mucho. Vienen, piden su smash y se van. Se piensan que estoy aquí para hacer el mono. I'm not a monkey, man. You're not keeping me one caca way that me movie. No, this is not so. I am person. My friend. You? Eh? And the same me, maybe? One MVP. No, no.